Gran movimiento policial en Long Beach logró el arresto de cuatro jóvenes. El operativo se localizó en el 4107 de la calle 10. Decenas de uniformados catearon una vivienda. Según autoridades, solo había una orden de arresto desde esta madrugada. Los arrestados fueron esposados y puestos en custodia. El operativo se volvió tenso cuando uno de los sospechosos subió hasta el techo del tercer piso de esta vivienda, armado y amenazando a los oficiales. Finalmente, lograron su arresto. Más policías en las calles patrullando, más que nada. Y más atención para los jóvenes. Muchos residentes aseguran que las drogas o la prostitución en áreas cercanas a la playa es muy común. De más y más de las drogas y eso, pues, eso sí, se oye mucho. Dos mujeres y un hombre que estaban esposados fueron liberados. Los demás sospechosos siguen bajo investigación, así como se espera que las autoridades informen el motivo de los arrestos. Desde Long Beach, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.